Hola, bienvenido a mi espacio. Hoy hablaremos de Reiki y de sus múltiples funciones de sanación, su proveniencia y para qué sirve. Ahí vamos. Todos necesitamos controlar nuestras emociones para sentirnos mejor. Diversas técnicas lo hacen posible con el fin de conocernos, conectar con nosotros mismos y especialmente nutrirnos de bienestar. El Reiki es una forma de medicina alternativa que actúa directamente en la raíz del problema físico. Y emocional, para cambiarlo y sanarlo. Puede ocurrir diversas dolencias y es una terapia completaria a la medicina tradicional y otra terapia psicológica. Reconocida como tal por la Organización Mundial de la Salud, OMS, el Reiki es desarrolló en 1922. Su origen procede de los países asiáticos, en este caso de Japón, pero ha llegado a ese tiempo accidente donde se ha adaptado a los distintos estilos de vida. El Reiki se pasa a la imposición de manos sobre el cuerpo para transmitir y curar problemas emocionales y físicos. El Reiki comparte funciones con otras técnicas orientales como acupuntura, el shatsu, el sentido, que sirve para desbloquear energía, devolviendo el equilibrio, el organismo. ¿Cómo funciona? En total existen 12 posiciones de manos que se aplican encima de la zona con dolor y también en todo el cuerpo de la persona tratada. Las manos suelen ponerse primero en la cabeza, recorren el cuerpo y se termina con la planta de los pies. Actúa de esta manera en todos los puntos de energía vital de nuestro cuerpo. Según la Federación Española de Reiki, sus principales aplicaciones son crecimiento personal espiritual. Aporta una técnica fácil de aprender para encontrar el camino, equilibrar y hormonizar la vida. Estrés, dolor crónico, dolor de artritis, reuma, artrosis, espalda, lumbares, dolores nostrales, migraña. Ayuda al cuerpo a aumentar su capacidad para luchar contra enfermedades virales, con lo que se refuerza el sistema inmunológico. Pero también puede acabar con la otitis o problemas de gastrointestinales, diversas infecciones de la piel. El cáncer. El Reiki se utiliza en combinaciones con quimioterapia para ayudar al organismo a mantener la fortaleza física necesaria para los tratamientos. Depresión, enfermedad mental. La técnica sirve para equilibrar energéticamente y espiritualmente a las personas. Hasta aquí les dejo una música de sanación cargada de la energía de Reiki para relajarse y recibir beneficio y sanar sus dolencias. Si te ha gustado este video, comenta, comparte y suscríbete para ayudar más personas y gente a sanar, a tener una vida sana y plena. Gracias. Namasté. Gracias. 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 Gracias.